Muy buenas noches amigos televidentes, soy Marta Sofía Salazar y les doy la bienvenida a una emisión más de Juez Justo. Hoy hemos preparado para un interesante programa. Nuestro equipo de investigación no descansa y esta vez ha descubierto más casos de tráficos de terrenos y remates ilegales de inmuebles. A continuación, los titulares. Nuestros titulares. Remate a la taiwanesa. Indignante, gostosos premios fueron rematados por la Municipalidad de la Victoria a precio de regalo. Cerca de 12 personas entre los agraviados. Además, tráfico de tierras en el exfunco naranjal. Ex funcionario del juzgado civil de Lima Norte, denunciado por lavado de activos. Él y su familia habrían acumulado fortuna con la venta de terrenos adquiridos ilegalmente. Todo esto y más en Juez Justo. Luego de una breve pausa tendremos las palabras de nuestro director, el doctor Benedicto Jiménez. Juez Justo llega gracias a... Cada semana en Juez Justo acogemos innumerables denuncias de ciudadanos que están cansados de la desidia de las autoridades. Esta vez hemos recibido acusaciones en contra de ex funcionario de la Municipalidad de la Victoria y el actual alcalde Alberto Sánchez Aiz Corbe. De acuerdo a las investigaciones de Juez Justo, entre los años 2007-2009, este municipio realizó casi a escondidas varios procesos de ejecución coactiva. La agilidad con la que se remataron estos predios causa mucha suficacia, pues pasaron por alto trámites administrativos y se omitieron los envíos de notificaciones. A pesar de las pruebas irreputables, los responsables aún no han sido sancionados. Y algunos de ellos todavía mantienen su puesto en el municipio. Otra forma de hacerse propiedades ajenas es la que Juez Justo encontró en mi caso de Santuza Ferrer Castillo. Una mujer que a punta de esfuerzo consiguió alquilar y construir dos puestos de abarrotes en un mercado de San Martín de Borres. Sin embargo, al poco tiempo, estas propiedades le fueron arrebatadas por una presunta familia de destapadores que tenían un hijo trabajando en el juzgado civil de Lima Norte. Pues justo, en las siguientes semanas, estará en la vida de este y otros casos que atenten contra la propiedad de los ciudadanos. Muchas gracias. El primer reportaje preparado por nuestro equipo de investigación lo sorprenderá. Tenga mucho cuidado. Usted podría ser despojado de su propiedad en un abrir y cerrar de ojos. Bajo la modalidad de remate, un grupo de exfuncionarios de la Municipalidad de La Victoria vendía propiedades ajenas a precio de ganga. Veamos en el siguiente informe cómo más de 14 personas han sido despojadas de sus inmuebles. La mente criminal no descansa y cada vez sus métodos se vuelven más sofisticados. Esta vez, la unidad de investigación de Juez Justo ha puesto su atención en un grupo criminal que entre los años 2007 y 2009 realizaron varios procesos de ejecución coactiva casi a escondidas. La solidaridad con la que se remataron costosos predios a precios de regalo es bastante sospechoso. Pasaron por alto una serie de trámites administrativos. Obvieron enviar las notificaciones a los dueños reales de las propiedades, conforme lo estipula la ley, y declararon firme el acto público. Además, declararon consentida la resolución coactiva, y se transfirió el dominio de la propiedad a favor de los adjudicatarios en tiempo récord, prácticamente todo en un solo día. Las denuncias se cuentan por docenas, y provienen de diversas zonas de la Victoria. Hay predios rematados en el Centro Comercial Gamarra, zona que probablemente sea la más cara de Lima. También en la urbanización Santa Catalina y el barrio popular de Matute. Parte de esta historia fue contada por la revista Juez Justo en una nota titulada Rica Vicky o Rico Beto, que incomodó sobremanera la gestión edil del actual y reelecto alcalde de la Victoria, Alberto Sánchez Aiz Corbe. Desde ese momento, se supo que el municipio de la Victoria había puesto en ejecución un arbitrario sistema de remate de terrenos inmuebles, basado en maniobras administrativas y coactivas que atropellaban los derechos de los vecinos. Se puso al descubierto tres escandalosos casos que tenían en juego varios millones de dólares, pero ahora sabemos que existen otros más. Los efectos de este reportaje aún se sienten. Algunos inmuebles que fueron despojados con esta modalidad están al borde de ser perdidos por sus reales propietarios. Otros ya han sido demolidos. Nadie cuestiona los procedimientos de ejecución coactiva en caso de deudas del obligado propietario y la propiedad ante la municipalidad. Más aún, existen normas que amparan estos procedimientos como el Decreto Supremo Nº 018-2008, texto único de la Ley Nº 26979, ley conocida como Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Lo que se condena es la rapidez en los trámites, la falsificación de firmas, la subvaluación de la propiedad de manera escandalosa, realizadas por peritos a los cuales se le han falsificado sus firmas o se dejaron falsificar con la finalidad de hacerse de los inmuebles. Los compradores son en su mayoría ciudadanos taiwaneses, tal como sucedió con el predio de la empresa Iris Testil de 250 metros cuadrados. Pero este no es el único caso, solo es el hilo de la madeja. Mencionaremos algunos de los otros casos que hasta la fecha nunca fueron revelados. La empresa de transporte ormeño afronta una situación parecida. Su local principal que está en la avenida Javier Prado ya fue rematado. Por coincidencia, también fue adjudicado a un ciudadano taiwanés. El modo superante es similar en todos los casos. Ubican un predio con deuda de pago de arbitrios. Les aplican ilegalmente todos los intereses posibles por las moras para elevar el monto adeudado y luego, con una celeridad asombrosa y sin notificaciones previas, proceden a la cobranza coactiva y al remate público. Cuando los legítimos dueños se dan cuenta, la propiedad ya está inscrita en los registros públicos a nombre de otra persona, lo cual constituye toda una verdadera mafia. Ninguna zona se ha escapado de esta red en la que estaban involucrados los encargados de las ejecuciones coactivas en la Municipalidad de La Victoria. Los taiwaneses Yu Sun Vi, Lan Chu Sai, Yue Ru Sai y, por consiguiente, el alcalde Alberto Sánchez Corbe, quien no hizo nada para remediar los males. A juez justo continúan llegando las denuncias con esta modalidad de tráfico de inmuebles. Una de ellas es de la Corporación Nano. Esta es una perita en dulce. Su valor real es de 4 millones de dólares, pero fue rematado a un poco más de un millón de soles. Terminó en mano del taiwanés Yue Ru Sai. Este inmueble se remató el 26 de junio del año 2009. El mismo día se declaró firme el acto público del remate que no duró ni tres minutos. Además, se declaró consentida la resolución coactiva y los trámites para inscribir el premio. Volvemos con más del remate a la taiwanesa. Conozcamos quiénes más se perjudicaron con el remate ilegal de inmuebles que habría hecho el municipio de La Victoria. Adelante con el informe. Yo vengo en representación de la Corporación Nano. En este inmueble se ha hecho un proceso de ejecución coactiva totalmente irregular. Es decir, no ha habido notificaciones. Las deudas tributarias han sido ficticias, infladas, impagables y nunca notificadas. La señora se ha dado cuenta, o mejor dicho, ha sido notificada por un vecino de que había salido publicado el remate de este bien inmueble. Donde se han tomado las acciones correspondientes y se ha logrado suspender esta ejecución coactiva. Este inmueble costosísimo tiene casi 5.000 metros cuadrados y está ubicado en la mismísima vía expresa en la urbanización Santa Catalina conformada por los lotes 11, 12, 13 y 14. Al averiguar se dieron con la sorpresa de que el proceso se encontraba en su etapa final y el inmueble había sido puesto a remate mediante aviso publicado en el diario El Peruano. En ella se comprueba que el acto se efectuó en menos de tres minutos y se le adjudicó el predio a un ciudadano taiwanés de nombre Yue Ruzai quien nunca estuvo en el primer remate público. Ese mismo día se depositó en calidad de garantía la suma de 216.000 soles mediante cheque de gerencia. Este hecho llamó la atención pues el predio está valorizado en 4 millones de dólares. Los abogados de la Corporación Nano interpusieron una demanda ante la primera sala contenciosa administrativa del Poder Judicial logrando suspender provisionalmente de él coactivo lo cual les permitió respirar. Sin embargo el ejecutor coactivo a la Municipalidad de la Victoria Richard Alessandre Ramos Ramírez usurpó funciones reactivó el proceso y dispuso el remate del local de la Corporación Nano. Ante el eminente remate los trabajadores deciden jugar su última carta. Recurren al Tribunal Fiscal que expide una resolución el 23 de junio. Con esta disposición se suspende el procedimiento coactivo quedando impedidos de continuar con el trámite. Pese a ello los trabajadores deciden constatar in situ que el remate no se efectuaría y acuden el 26 de junio a la sede municipal acompañado del policía Isidro Calderón Toledo. El policía levanta un acta de constatación que comprueba que el mismo martillero público Fernando Reynoso Edén le dijo que no se realizó ningún remate. Felizmente el predio no pudo inscribirse a nombre del ciudadano taiwanés Yue Ruzai pues la Superintendencia Nacional de Administración de Registros Públicos detectó irregularidades la resolución no estuvo consentida. La verdad es que tenemos una causa común en vía de la protección de los inmuebles realmente en la Municipalidad de la Victoria y conjuntamente con los jueces y las personas que tengan el poder como para hacer la sanción suficiente para estos ciudadanos taiwaneses que ya no es suficiente con la corrupción que existe en el Perú venga un ciudadano extranjero a generar este tipo de corrupción y mafias entonces que tomen una real conciencia y se genere pues el debido proceso y sean sancionados de acuerdo a ley. Otro escandaloso caso es de Casda Sociedad Anónima empresa que tiene un inmueble ubicado en la cuadra 6 de la avenida Iquitos. También represento a la empresa Casda cuyo mueble ha sido rematado de manera ilegal irregular y delictiva en la avenida Iquitos tiene un inmueble ubicado en la avenida Iquitos y del señor Liberto Canales que también se ha rematado de la misma forma en un inmueble ubicado en el distrito del INSE. En este como en otros casos se descubrió que la firma de los peritos de nombres Francisco Yafas Pelajes y José Olegario Arroyo Zanglas eran completamente falsas. Estas firmas que aparecen acá y están probadas mediante la pisa grafotínica en el caso de la familia Artigles que son falsas. Incluso en la manifestación del perito José Olegario Arroyo Anglas en el caso de la familia Artigles hay que tener en cuenta que los dos peritos eran los mismos para todos los casos. En la manifestación del ingeniero José Olegario Arroyo Anglas él manifiesta de que la municipalidad nunca lo ha contratado de que él no sabía de que la municipalidad la había nombrado y señaló que esta evaluación comercial la firma y sello de esta evaluación comercial y del acta de nombramiento y aceptación de cargo de perito son falsas. lo que descubrió que había una falsificación de documentos fue cuando el perito Arroyo Anglas había manifestado de que esto es falso de que yo no hice esta evaluación comercial y de que yo no hice